Hola, soy Rosa. Muchos ya me conocen. Soy egresada del CEBA Manuel Ceobane Corrales y hoy en día, orgullosa dueña de Ecocarteras, el negocio de carteras hecha con material reciclado que tenemos mis amigos de la cooperativa y yo. Hoy quiero contarles cómo aprendimos a gestionar nuestra empresa y a manejar presupuestos en el curso de formación empresarial y cómo lo aplicamos en nuestro trabajo. El año pasado, cuando llevaba el curso con la profesora Violeta, nos dijo que para tener una empresa, ésta debía de ser formal. Así que pusimos todo el empeño posible en realizar los trámites que manda la ley, hasta que por fin estaba totalmente formalizada. Durante el proceso, aplicamos lo aprendido en nuestro curso, así que no tuvimos ningún problema. Ahora empezaba el reto de manejar el dinero de la empresa. Por suerte, también tuvimos en nuestro CEBA varias clases sobre cómo manejar presupuestos. Se nos enseñó a determinar los gastos, proyectar los costos, calcular los beneficios y llegar al punto de equilibrio. La profesora Violeta nos explicó que el punto de equilibrio es el momento en el que las ganancias igualan a las pérdidas. Normalmente, al iniciar un negocio, el balance siempre sale en rojo, porque estamos invirtiendo todo en el negocio. Después de mucho trabajo, se alcanza el punto de equilibrio y a partir de allí es cuando empiezan a aparecer las ganancias. Fue gracias a las enseñanzas del curso de formación empresarial que logramos fundar y mantener esta empresa. Sabemos que tienes una iniciativa o inquietud. Muchos jóvenes en los CEBA empiezan un pequeño negocio, pero pocos se atreven a dar un paso más. ¿Te atreves a tomar tu negocio más en serio? Conversa con tus profesores y reúnete con tus amigos de la cooperativa y vuelve realidad tus ideas de negocio. ¡Gracias!